El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Bienvenidos a toda la información económica aquí en CB Noticias. La zona portuaria de Barranquilla ha dejado de recibir cerca de 9 millones de dólares tras los 11 días de suspensión de labores del dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Cormazdalena viene trabajando en dos frentes para reanudar los trabajos de dragado. Desde Aso Portuaria se declararon en alerta por el impacto de la ola invernal. Estas cifras ascienden cada día más, dado que siete embarcaciones han tenido que aligerar cargas a puertos cercanos, mientras que otras tres se encuentran a la espera de mejores condiciones para poder ingresar. Situación que es incierta porque aún no han podido dar con la avería de la Draga Tacola. El contratista tiene hasta ocho días ya cumplidos y continúan haciendo pruebas para dar con el daño de la embarcación. Pero desde Cormazdalena anunciaron la llegada de la Draga Bartolomeu Díaz para el próximo jueves. Las condiciones pues siguen empeorando, entonces volvemos a tener desvíos de buques, afectaciones, sobrecostos. Entonces es una afectación, digamos, una situación bien compleja, totalmente perjudicial para el aparato productivo de la ciudad, para sectores claves que dependen del, o su comercio exterior depende del puerto y para las distintas terminales y toda la cadena logística que funciona en el puerto. Desde Azoportuaria indicaron que puertos vecinos también se están viendo afectados por congestiones por recibir la carga que llega desde Barranquilla y no estaban preparados. Los importadores de acero y coque también están siendo afectados. Cuando un buque de contenedores no puede traer o llevarse todos los contenedores ya no está afectando a una sola empresa, sino a centenares de empresas que están esperando sus materias primas o sus productos terminados para vender. Las afectaciones que ha sufrido la zona portuaria de Barranquilla a causa de la crisis generada por el bajo calado que ha paralizado sus operaciones, que según el último reporte entregado por la Dirección Marítima de Imar alcanzó los 6,9 metros como producto de la alta sedimentación. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, manifestó que no está de acuerdo con la instalación del peaje de Arroyo de Piedra y al tiempo pidió el desmonte de manera inmediata del peaje Los Papiros en Puerto Colombia. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, advirtió que la gente está desesperada con el tema de los peajes en el departamento. Además sostuvo que el Gobierno Nacional le ha faltado diálogo con la comunidad y socializar este tipo de temas. Obviamente la gente se preguntaba cómo es que vienen unas nuevas casetas y se supone que ya la concesión terminó. Nadie nos anunció que venía una nueva concesión. La gobernadora anunció que existe un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía. Al tiempo anunció que el departamento necesita toda la vía La Cordialidad en doble calzada desde Baranoa hasta Luruaco. Nos anunciaron con bombos y platillos que nos iban a unir en doble calzada con Cartagena y resulta que lo único que tiene La Cordialidad en doble calzada es la vía que va de Barranquilla a Galapa. El peaje de Arroyo de Piedras estaría ubicado a menos de 40 kilómetros del peaje de Baranoa. El ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, presentó el cronograma del nuevo subsidio a la contratación de jóvenes entre los 18 y 24 años de edad. Al tiempo anunció que en septiembre se abrirá una nueva convocatoria para estas empresas. Fue el mismo ministro de Trabajo quien hizo el anuncio que en septiembre los empleadores en el país tienen una nueva oportunidad para cobrar el subsidio por el empleo joven y entregó el cronograma para la entrega de estos beneficios. Mañana 25 de agosto los bancos reportan las solicitudes. El próximo 3 de septiembre la Unidad de Gestión de Parafiscales se encargará de revisar el cumplimiento de los requisitos y el 30 de septiembre se pagarán los primeros subsidios correspondientes a los meses de julio y agosto. Nosotros tenemos presupuestado este año hasta diciembre más o menos 100 mil cupos y el próximo año 500 mil cupos nuevos. En cuanto a la llamada a pensión familiar, el ministro de Trabajo anunció que dicha reglamentación estará lista antes de dos semanas. Radica en ponencia para la reforma tributaria con 56 artículos. El proyecto anteriormente presentado tenía 35 artículos. Se espera que el Congreso cite a debate en los próximos días. El ministro manifestó que la ponencia sigue manteniendo la esencia inicial del proyecto, presentado el pasado 20 de julio. En cuanto a lo social, destacó la focalización en la mujer de programas como ingreso solidario para mujeres cabeza de hogar y un incentivo para generar empleo femenino. Asimismo, destacó el incremento gradual del subsidio de Colombia Mayor para personas en indigencia o pobreza extrema para que alcance un monto equivalente a la línea de pobreza extrema siempre y cuando haya disponibilidad laboral. En segundo lugar, tiene un apoyo específico para la micro y la pequeña empresa y también para la formalización empresarial. Lo que buscamos es fortalecer el régimen simple, aumentando el umbral para que por lo menos unas 400 mil micro y pequeñas empresas puedan beneficiarse. Ya para el cierre, les informo que en Colombia cerca de 2 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. El Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana analizó la tasa de tránsito inmediato de estudiantes de colegios oficiales y privados a la educación superior y encontró que cerca de 2 millones de colombianos entre los 17 y 21 años de edad están por fuera de su cobertura. 1,5 millones de jóvenes están desempleados o en búsqueda de trabajo. 5,7 millones inactivos, lo que indica que no están buscando empleo, pero tampoco están laborando.